Sería feliz, lo sabía Estaría mejor esta luna también Que ahora pequeña llorará Y volar la feta no sabía Que desde lejos pueden mezclar Por echar De nuestro amor quiero solo un rastro Que el tiempo vuelvo y volará Y nada sobrevivirá Nunca te olvides de mí Dejadamos tu venía Al final del mundo estamos juntos Y no es lo mínimo de estar en dos Y nunca te olvides de mí De mi historia junto a ti Quiero dejar a mi conmigo Al final feliz no hubiera solo agradecido Tan despecido un poco mi culpa Y no es lo mínimo de estar en dos Dejadamos tu venía Al final del mundo estamos juntos Y no es lo mínimo de estar en dos Nunca te olvides de mí De mi historia junto a ti Y en todo el mundo estamos juntos Y no es lo mínimo de estar en dos Un mundo nos importa y no lo thanked Nunca te olvides de mí, te encantamos tu premia Al final hemos besado tu voz y no es tu último de estar Entonces nunca te olvides de mí, de mi historia junto a ti Cuando le hagas un mito, un final feliz comienzo a las gracias y yo